La incorporación del simulador de conducción de vehículos lo que permite es que podamos completar el programa de recapacitación para la conducción de vehículos en pacientes que han sufrido una lesión cerebral. Lo cierto es que esta incorporación nos sitúa en una situación de privilegio para poder establecer tanto programas de evaluación específicos que nos aseguren que el paciente puede efectivamente conducir con seguridad en entornos normalizados como diseñar tratamientos para ir mejorando aquellos componentes de la conducción que sean más deficitarios en cada individuo. Esta tecnología aporta la posibilidad de repetir de forma reiterada todas aquellas habilidades que una persona tiene que tener para conducir con seguridad en entornos normalizados. Ya desde hace unos años la unidad de año cerebral de la BEATA tiene interés por la recapacitación para la conducción de vehículos. Todo este proyecto quedó parado por la situación de COVID que conocemos bien, pero la colaboración reciente con Hyundai, que es una empresa que ha mostrado sensibilidad por estas cuestiones de la vida cotidiana de las personas que han tenido una adhesión cerebral, nos está permitiendo relanzar todo este proyecto que es muy útil en el tema de nosotros y que sabemos que tiene muy buena acogida por parte de los pacientes porque mejora su calidad de vida, su bienestar y sus sentimientos de autoestima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!